Cuki, es verdad, acá estoy con ellas, que hoy vienen para hablarnos sobre un tema clave, como es el uso y el aprovechamiento de todos los recursos, todos los alimentos, pero trasladado a las vacaciones, a nuestros pequeños. ¿A qué podemos hacer con ellos y seguir usando todo al máximo? Y cosas que les entusiasmen también a ellos mismos, ¿no? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Y sabemos que hay muchas mamis que ahora, y papis, digo, que tienen que, ¿no? Ya no son dos semanas, son tres, se adelantaron. Entonces la idea es, bueno, poder trabajar, charlar, poder además transmitir todo este mensaje. Y qué importante que es empezar a hablar desde tempranas edades de este tema, ¿no? El tema de no solo reducir lo que tiramos, sino de buscarle otro uso justamente a todo, ¿no? A esas cosas que ya pensamos. Nosotros siempre hacemos como hincapié en la importancia de formar también paladares responsables, ¿no? De involucrarlos en los procesos creativos, en las compras, en las decisiones. Totalmente. Es una forma de, bueno, de atraerlos hacia la gastronomía. Hay veces que pasa eso, que en la cocina, la cocina, la receta o lo que sea, se presta para hablar de un montón de cosas. Y este es un temún para hablar con los niños, ¿no? Y desde cosas que les va a llamar la atención y que les van a gustar, me parece. ¿Qué trajimos? Sin duda. Hoy trajimos cositas fáciles, ricas y económicas. Bien. Y como decíamos recién, la idea es como no simplificar como la experiencia de los niños que uno a veces piensa que son, nada, más rudimentarios de lo que son, ¿no? No, totalmente. Mira, traje, por ejemplo, unas barritas de cereal, las hice con cereales, caramelo, chocolate y esto de acá arriba son semillas de zapallo, ya hemos hablado de las semillas de zapallo. En este caso las serví en un poquito de almíbar y quedan riquísimas y buenísimas como para decorar. Es una idea. Y sumar nutrientes también, ¿no? Sin duda. También podría haber optado por ponerlo de repente en un palito y que sea como una paleta. Esto es bueno, vos ya los debés. ¿Esa es la misma mezcla, Guille, que usaste para la barrita? No, esto son K-Pops, que son como las paletas de bizcochuelo, con sobras de cookies, de bizcochos, de bizcochuelo. Los puedo, los mezclé con un poquito de dulce de leche y después los bañé con chocolate. Si fuesen, por ejemplo, para adultos podemos optar por ponerle un poquito de garnacha, algún vino dulce, cambiar el dulce de leche por mermelada. Ideal para cuando te queda un pedazo de torta de más, o sea, o que quedó ahí capaz que no te alcanza para todos, entonces ¿qué? Y ahí los transformás en trufas. Están bárbaros. Y fíjate que nada, inclusive puestos así, podemos hacer una mesa sin desperdicios, buena, bonita y barata, y queda súper bueno y es una forma también de poder aprovechar, como vos decís, las propiedades y todos los alimentos. Y esto es algo que los más chiquitos disfrutan un montón de hacer porque les sale muy bien. Entonces, cuando ellos ven ese logro real en lo que están elaborando, les encanta. Entonces, a ponerlos a hacer trufas o todo ese tipo de actividades que requieren cierta manualidad y cierto adiestramiento que ellos son capaces de hacer, está buenísimo. Siempre es humo, ¿no? Y podemos pasarlas por cacao, podemos ir como variando algún polvo colorido. Frutos secos, picaditos. Exacto, grajeas de colores. Y esto como siempre, aguas saborizadas, aguas de estación, ir probando. Esta agua solo tiene cáscaras de manzana y menta y fíjate el color que tiene, el olor, es riquísimo. Recuerda como al dolor de la compota. Sí, re, re perfumada. Y es simplemente eso, aguas saborizadas. Nosotros siempre herrubimos las cáscaras, podemos ponerle miel, canela, ir como probando lavanda en frente de menta, ir probando y hacer justamente eso, las aguas saborizadas y aprovechar. Riquísimas. Todo. Riquísimas. Y vos, ¿qué trajiste? Algo bien fácil, tratamos de que además sea solamente el proceso de cocción en el horno, dejarlo para los adultos. Pero la parte de elaboración para los niños. Y esto es con justamente las cáscaras de zanahoria secas, y esto es con polvo de espinaca, que también son las hojas que nos quedaron medias mustias, las secamos en el horno. Entonces, es simplemente 50% de harina, o sea, la mitad de harina, la mitad de crema de leche, o la mitad de harina, la mitad de yogurte. Para hacer la masa como de la galletita. Es mezclarlo, es mezclarlo, poner un poco de polvos y tenés galletitas que para los niños tienen todos los nutrientes de justamente esos vegetales. Bien lavado todo. Bien lavadito. Ahí está, o sea, que por ejemplo, voy a usar una zanahoria para otra cosa, que va pelada, esa cáscara que ya está bien lavada previamente, se seca, se procesa, se licúa, se hace polvo y chau, a la mezcla. Sí, y inclusive, el color es espectacular. El color es espectacular. Y además, si no tenés inclusive ganas de dejarla secar, puede ir la zanahoria o las cascaritas bien cortaditas, pero es crema de leche, harina, partes iguales, o yogur griego y de repente un yogur espeso y maicena, para quienes no pueden, una premezcla, entonces se puede hacer una versión sin gluten, digo, para lo más fácil. Bien fácil, bien fácil, rápida. Con la formita además que quieren. Claro que sí. Esto es muy, muy fácil. Claro que sí. Y después están estas, que son, oh, oh, papá, estas que son, esto es televisión verdad, ¿no? Sí. Las cascaritas, digo, también, esto se hace un puré, se hierven las cascaras, el puré está, lo que se hace es pisarlo y mezclarlo con jugo de naranja y azúcar. Ay, la zanahoria y el jugo de naranja. Eso se deja espesar y cuando espesa tiene justamente estas trufitas, que lo que tienen es eso, las cascaritas, o puede ser la zanahoria entera, y están pasadas por coco, pero se pueden pasar por chocolate también, por cacao, y hacer, como dice Guillermina, también ponerlas en un palito, hacerlas más grandes. O sea, el puré de la zanahoria con azúcar. El puré de la zanahoria con azúcar y nada más. Y el jugo de la naranja. De la naranja. Sí, el limón también. Que puede ir un poquito de limón o de mandarina, simplemente eso, se deja en una sartén reducir y cuando se espesa hay que hacer. Claro, que puede quedar ya bien firme. Pero viste lo que es además el color. El color es espectacular. Y son todos snacks, esto no solamente es para ahora en las vacaciones, lo pueden llevar a la escuela, digo, como un snack o una merienda. Entonces, es una forma de que ellos coman de manera saludable. Claro, pero ahora en estos días que de repente hay un poco más de tiempo ocioso, digo, que bienvenido sea, pero que hay veces que hay que guiar las actividades. O sea, está bien que el niño haga lo que quiera, pero hay veces que los padres como que tenemos que proponer cosas que estén buenas y la cocina es un ejemplo claro de eso. Y además, tú sabes muy bien, porque te has dedicado mucho al tema de los niños, que si al niño le das participación es como que tienen, ¿no? Se entusiasman y empiezan a crear otras cosas y de repente terminan inventando cosas que nosotros no las imaginábamos. Sí, 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 sí. Y ellos también poner en juego su creatividad también son desafíos que para nosotros son súper como simples, pero que para ellos significan un montón. Y poder después compartir ese logro de X preparación, lo que sea, con su familia, que a su familia le guste, que ellos vean que eso es aceptado. Que el resultado es aceptado. Que no es solo un juego, sino que además es todo un proceso, ¿no? Está buenísimo. Eso siempre va a enriquecer al niño y a la familia en general. Ya sea además que después ese mensaje lo traslade, lo cuente en la escuela, lo cuenta con amigos, es mucho más fácil. Sí, tal cual, tal cual. Así que bueno, ya saben, todos a cocinar en la familia, todos a cocinar en estas vacaciones, como una actividad más, tampoco, ¿no? No hay que exagerar. No, no, tiene que ser una actividad dentro de otras actividades. Claro, y siempre que los padres tengan esa disposición, ¿no? No solo de tiempo, sino de ganas y de energía. Porque, digo, también está claro, hay muchos padres que siguen trabajando durante las vacaciones y son los niños los que están de vacaciones y no sus papás. Y de repente llegan después de todo un día normal de laburo y no están ahí a ponerse a cocinar. Bueno, cuando... No, pero estos elementos además se les pueden dejar, como no tienen el proceso, en este caso, de horno, digo, se pueden dejar y ellos lo pueden hacer y no hay un riesgo, ¿no? En casa, entonces esto está bueno. Claro, claro que sí. Bueno, Chiquilinas, muchas gracias, como siempre. Gracias por también pensar cosas especiales para los días especiales como esto. Muchas gracias. Nos vemos en los días. Nos vemos.